¿Qué? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de conservación de la energía mecánica. Paso a explicártelo. Tenemos un muelle en posición horizontal y acoplado al muelle una pelota. Cuando el muelle se libere, toda la energía del muelle hará que la pelota salga en posición horizontal llegando a una rampa de altura 30 centímetros. En primer lugar, deberemos saber si la pelota es capaz de subir la rampa y pasar al otro lado. Si lo consiguiera, al otro lado de la rampa le espera un péndulo que es simplemente otro cuerpo suspendido de un hilo. Por lo tanto, si la pelota llega al otro lado, chocará contra el péndulo y este péndulo se moverá hacia la derecha y hacia arriba llegando a una altura máxima, desplazándose un ángulo que hemos llamado alfa respecto a la vertical. Bien, vamos a considerar que no hay pérdida de la energía mecánica, por tanto, toda la energía que tiene el muelle en su compresión va a ser la misma, diferentes tipos de energía, pero la cantidad va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido. Los datos son, este cuerpo unido al muelle pesa medio kilo, la constante del muelle 50 Nm y la compresión del muelle son 30 cm. Vamos a llamar punto número 1 al punto en el cual el muelle está comprimido. Una vez el muelle se deje en libertad, la pelota saldrá despedida, llamaremos número 2, por ejemplo, a cualquier punto en la horizontal, subirá la rampa, llamaremos número 3 aquí arriba en lo alto de la rampa y número 4, número 4 aquí cuando haya chocado con el péndulo. Por tanto, la energía mecánica en todo el recorrido va a ser la misma. Recuerda que la energía mecánica, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner energía mecánica como E sub m, podemos tener tres tipos de energía mecánica. Podemos tener energía cinética, aquella que depende de la velocidad del cuerpo. Podemos tener energía potencial y esta de dos tipos. La energía potencial gravitatoria, que dependerá de la altura a la que esté el cuerpo sobre la superficie de la Tierra y además la energía potencial elástica, que como su nombre indica, dependerá de los cuerpos elásticos como es el que tengo aquí a la izquierda, el muelle. Tres tipos podemos tener, con que tengamos una de las tres, ya tengo energía mecánica. Bien, cojamos entonces el punto número 1. En el punto número 1, ¿qué tipo de energía mecánica tenemos? Pues la energía mecánica en el punto número 1 es exclusivamente energía potencial elástica. Estamos a nivel del suelo y por lo tanto la pelota ha comprimido el muelle, está en reposo, por lo tanto no tenemos energía cinética y no tenemos energía potencial gravitatoria. Lo único que tenemos es energía potencial elástica del muelle por haberse comprimido. ¿Cuál es la expresión matemática para el cálculo de la energía potencial elástica del muelle en este caso? Pues depende de la constante elástica del muelle, cuyo valor sí que sabemos, 50 Nm, y depende también de lo que he llamado incremento de X, que es la compresión o el estiramiento del muelle, en este caso la compresión. En el sistema internacional debemos poner la compresión del muelle en metros. La constante la tenemos ya en el sistema internacional, 50 Nm. La compresión del muelle, 30 cm, que son, lo vamos a poner aquí arriba, 0,3 m. Lo pondremos aquí en la fórmula. No nos olvidemos de elevar este 0,3 al cuadrado y nos sale una energía mecánica, lo tengo por aquí, pero son 2,25 J. Por tanto, esta energía mecánica, lo voy a subrayar aquí, va a ser constante en todo el recorrido. 2,25 J. Luego, si tengo la energía mecánica en el primer punto, ya tengo la energía mecánica en cualquier punto del recorrido en la horizontal. Por ejemplo, a este punto en la horizontal le voy a llamar punto número 2. La energía mecánica en el punto número 2 es la misma que la que había en el punto número 1. El valor es 2,25 J. Claro, pero ahora ya hemos abandonado el muelle. La pelota está recorriendo la superficie horizontal. Luego, ahora no tenemos energía potencial elástica. Tampoco tenemos energía potencial gravitatoria, porque estamos a nivel del suelo. Y lo único que nos queda, ¿qué es? Nos queda la energía cinética. Luego, toda la energía potencial elástica, estos 2,25 J que había al principio, se han conservado, pero se han transformado, en este caso, en energía cinética. Y la energía cinética es masa-velocidad al cuadrado dividido 2. Luego, si sabemos la energía cinética, que es el conjunto de la energía mecánica. Sabemos la masa, podemos calcular la velocidad. Vamos a sustituir aquí, la masa de la pelota, del cuerpo que está en el muelle, era de medio kilo. 0,5 por V al cuadrado dividido 2. Vale, despejamos de aquí la V. La velocidad va a ser la raíz cuadrada de dos veces la energía cinética dividido la masa del cuerpo. Y sustituyendo los valores, tenemos la raíz de 2 por 2,25, lo dividimos entre 0,5, y esto sale 3 metros por segundo. Esta es la velocidad de este cuerpo que estaba unido al muelle, y ahora, al salir del muelle, pues, tiene velocidad, en concreto, 3 metros por segundo. Sí, 3 metros. Perfecto. Este cuerpo llega a la rampa, va subiendo la rampa, y por lo tanto, conforme va subiendo la rampa, va disminuyendo la velocidad. Pero, claro, la energía total sigue siendo la misma, 2,25 julios. Luego, si disminuye la velocidad, inicialmente a 3 metros por segundo, ¿qué es lo que está ganando? Está ganando altura. Luego, si gana altura, estamos ganando energía potencial gravitatoria. Claro, si toda la energía cinética que tiene abajo, los 2,25 julios, se transforma en energía potencial, no pasará al otro lado. Vamos a calcular, entonces, la energía cinética que le sobra, si es que le sobra, cuando llegue al punto 3. Porque si cuando llegue al punto 3, arriba del todo, no tiene velocidad, no llegará al otro lado. Vamos, entonces, al punto número 3. Punto número 3. La energía mecánica en el punto número 3 sigue siendo la misma que en el punto número 1, la misma que en el punto número 2, y vale 2,25 julios. Pero ahora, tengo energía potencial gravitatoria, que será, vamos a poner, ep sub g, más energía cinética en el punto 3. ¿Y cómo calculo esta energía potencial gravitatoria? Va a ser la masa, por la gravedad, por la altura. Vamos a ver si lo tengo calculado, sí. La masa es del cuerpo que está subiendo, hemos dicho que 0,5 kilos, g es 9,8. La altura de la rampa son 30 centímetros, lo tengo que poner también en metros, 0,3. Entonces, esto sale concretamente 1,47 julios. Luego, tengo en total 2,25 julios, y cuando llegue arriba, estoy transformando estos 2,25 julios en dos partes. La primera parte, energía potencial gravitatoria, son 1,47. Por lo tanto, me queda una parte de energía cinética, que va a ser 2,25 menos 1,47. Luego, si tiene energía cinética, todavía tendrá velocidad para pasar al otro lado. Podemos calcular la velocidad en el punto más alto, que va a ser dos veces, igual que aquí arriba, dos veces la energía cinética, que es 2,25 menos 1,47, el resultado de esta resta, y lo dividimos entre la masa, que es 0,5. Luego, la velocidad en el punto número 3, este sería el punto número 2, la velocidad en el punto 3 es 1,77, vamos a ponerlo aquí a la izquierda, V sub 3, 1,77 metros por segundo. Evidentemente, de 3 metros por segundo que tenía inicialmente, hemos disminuido a 1,77. Pero claro, no es 0, por lo tanto, volverá a hacer el recorrido inverso, llegará al otro lado, y cuando vuelva otra vez a la base de la rampa, volverá a tener 3 metros por segundo, porque hemos considerado que la energía total se mantiene constante a 2,25. Bien, cuando llegue al otro lado de la rampa, se transfiere en el choque toda su energía al péndulo, y toda la energía cinética que tenía en su recorrido horizontal se va a convertir en qué? Porque el péndulo está aumentando la altura a la que se encuentra sobre el suelo. Luego, en el punto número 4, tendrá energía potencial alcanzando una altura H. Vamos a poner aquí abajo el punto número 4, donde la energía mecánica en el punto número 4 es la misma que en todos los puntos anteriores, la primera que hemos calculado, 2,25, y se va a convertir en energía potencial gravitatoria, masa, gravedad por altura, donde ahora la masa es la del cuerpo que está subiendo, que es la que hemos llamado M' de un kilo. Por tanto, tenemos un kilo por la gravedad 9,8 por la altura. Si despejamos de aquí H, nos queda 2,25, lo dividimos entre 9,8, y esta altura nos sale 0,23 metros. 0,23 metros. Esta es la altura alcanzada por el péndulo. ¿Y qué ángulo alcanza o forma ese péndulo con la vertical? Vamos a borrar aquí arriba, así lo haré al lado del péndulo. ¿Cómo puedo calcular el ángulo? Porque necesito la longitud del hilo. No lo he puesto aquí, pero la longitud del hilo es de 1,5 metros. Vamos a ponerlo aquí. Esto es 1,5 metros. Tanto en la diagonal como cuando el hilo está vertical, esta parte de aquí también es 1,5 metros. Pero ahí voy a considerar un triángulo. Porque fíjate, esto de aquí, tengo un triángulo. Porque si esta altura a la que sube el péndulo, lo acabo de calcular, es 0,23 metros, puedo calcular, lo voy a poner aquí a la izquierda, puedo calcular este trocito, que es 0,23 metros. Vamos a poner todo junto. A ver. Vale. Si ese trocito es 0,23, el total, la longitud del péndulo es, hemos quedado que es 1,5 metros. Luego este trozo de aquí, va a ser el total, 1,5 metros menos 0,23. Si lo restamos, nos sale 1,27. Este trocito es 1,27. ¿Y eso por qué lo quiero? Porque tengo un triángulo. Tengo este triángulo. Aquí. A este triángulo. ¿Vale? Donde esto es alfa, el ángulo que forma con la vertical. Y tengo, por tanto, el primer cateto, 1,27, el cateto contiguo al ángulo alfa, y tengo la hipotenusa, aquí a la derecha, que es la longitud total del hilo, 1,5 metros. Si tengo el cateto contiguo, y tengo la hipotenusa, haciendo el coseno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo, es el cateto contiguo, 1,27, lo dividimos entre la hipotenusa, que es 1,5, y haciendo la inversa, puedo calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa sale 32,15 grados. Y con esto, he conseguido resolver el problema, espero que te haya servido, no muy complicado, con conservación de la energía mecánica. Así que venga, al lío.